El Instituto Cajal cumple 100 años convertido en el Centro de Investigación Vertebrador de la Neurobiología en España. Sus investigadores no han dejado de contribuir al avance del estudio del cerebro desde diferentes áreas científicas, que incluyen la investigación más básica, pero también la aplicación directa de todo ese conocimiento generado en el laboratorio. El Instituto Cajal se organiza en tres áreas fundamentales o departamentos. El primero de ellos, la primera de estas áreas, está dirigida hacia el estudio de la biología molecular, celular y del desarrollo del cerebro, fundamentalmente orientada hacia el estudio de las piezas básicas del cerebro y cómo estas piezas básicas se originan durante el desarrollo. La segunda parte de nuestra investigación está dirigida hacia el estudio de la neurobiología de sistemas, es decir, cómo estas piezas básicas se organizan funcionalmente. Luego, una tercera parte está dirigida hacia la neurociencia o neurobiología traslacional, es decir, reducir, nuestro objetivo es reducir la enorme distancia que hay entre la investigación básica que sostienen en los laboratorios y la aplicabilidad de estos resultados hacia los enfermos. En nuestro departamento estamos desarrollando terapias avanzadas que incluyen terapias génicas, terapias celulares, entre ellas, por ejemplo, la reprogramación neuronal que implica la generación de nuevas neuronas a partir de otros tipos celulares del sistema nervioso que tratamos de que se integren bien en el sistema nervioso y funcionen adecuadamente. Nuestro departamento está fundamentalmente interesado en cómo se produce la función cerebral. Queremos entender y comprender cómo y por qué se producen las enfermedades cerebrales, porque queremos detenerlas y procurar para la sociedad una solución definitiva. Las enfermedades que estamos estudiando en mi departamento son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia o la epilepsia y también otras enfermedades cerebrales que están involucradas en el aprendizaje y en la memoria. El principal objetivo del departamento busca desarrollar los conocimientos que ya hemos ido adquiriendo sobre el funcionamiento del cerebro para aplicarlos a curar patologías cerebrales. Si el siglo XX fue el siglo de la farmacología y de las terapias celulares y génicas, el siglo XXI estoy convencido que va a ser el siglo de bioelectricidad, que no podemos olvidar que todas las enfermedades mentales no se diagnostican con análisis de sangre, se diagnostican viendo el cambio de comportamiento de la gente. Y el cambio de comportamiento, tanto si es normal como si es un comportamiento anómalo, es simplemente electricidad de unas neuronas mandando impulsos a otras. Entonces la idea es estudiar esa electricidad y modificarla. El Instituto Cajal alberga el denominado legado Cajal, que incluye todas aquellas pertenencias científicas y personales que el propio Santiago Ramón y Cajal quiso que se conservasen en su instituto cuando falleciese. Conservamos unos 1.800 dibujos historiológicos originales de Cajal, conservamos también algunos cuadros anatómicos, óleos anatómicos, conservamos placas fotográficas, Cajal era muy fascinada en la fotografía, unas 2.500 placas fotográficas, conservamos cinco cámaras fotográficas originales suyas, conservamos material de laboratorio como son microscopios, microtomos, conservamos mobiliario como es mesa de trabajo, sillas, armarios donde ella guardaba sus preparaciones. La historia del instituto ha estado siempre muy ligada a la trayectoria y figura de Cajal. El centro tiene su origen en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, fundado en 1900 tras la concesión del Premio Moscú al Nobel Español. Ubicado en un lateral del Museo Antropológico de Madrid, en Atocha, el laboratorio sería su lugar de trabajo durante 30 años. Un real decreto de Alfonso XIII ordenaría después la construcción de una nueva sede mucho más grande, así como el nombramiento de Cajal como su primer director en 1920. Esta segunda sede se inauguró en 1933, en un edificio que sería el germen del actual instituto, y donde la Escuela de Cajal siguió con la labor investigadora que el neurocientífico había impulsado. En 1957, un patronato ordena el traslado a un nuevo centro. Un patronato que crea un centro donde van a trabajar principalmente tres institutos distintos, el Marañón, el Ferran y el Cajal. Esos van a ocupar un edificio en la calle Velázquez con Joaquín Costa, y se va a trabajar allí desde el año 57 hasta el año 89, donde el Instituto Cajal se independiza y venimos a esta nueva sede en la avenida de Doctor Arce, donde llevamos ya 30 años. En estos 100 años, el Instituto Cajal ha sido una referencia nacional e internacional en neurociencia. Su objetivo es continuar siéndolo, y por ello, todas las investigaciones que se llevan a cabo tienen presente el bienestar del destinatario último del conocimiento generado, la sociedad.